Es mi gente, es mi país, es mi mundo, es mi planeta, noventa y cuatrocientes. La doctora, doctora, casi, casi, maestra, licenciada maestra, casi doctora, Mónica Márquez de Letra 1. Mónica, hola. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. No, hombre, un placer. Platícame, ¿cómo surge la idea de realizar este primer encuentro de lectores? Bueno, Letra 1 es una asociación civil que desde hace un buen tiempo se está dedicando a impulsar proyectos de lectura en muchos grupos sociales, instituciones, colonias, en muchos lugares. Y entonces hemos conformado una red de lectores muy fuerte y muy bonita a través de nuestros círculos de lectura. Y platicando con ellos decíamos, bueno, debería haber un momento en donde nos podamos encontrar todos los que somos lectores. No solo los que pertenecen a círculos de lectura Letra 1, sino toda la gente que nos gusta leer, aunque no seamos especialistas en literatura ni en críticos de algo, de un tema literario en específico. La verdad es que muchos leemos, muchos más de los que pareciera somos lectores. Entonces, ¿qué tal si hacemos un lugar en donde nos reunamos y podamos compartir cuál es nuestra experiencia personal de lectura, nuestra preferencia, nuestras rutas de lectura, nuestras pistas personales? Y de ahí sale la idea de crear un momento en donde todos nos podamos ver y nos demos cuenta que somos muchos más de los que pareciéramos. Ok, esto va a ser el 5 y el 6 de octubre en Casa Inteso Clavijero, queda ahí en Guadalupe 1-2083 en la Colonia Americana. A partir de las 9.30 de la mañana la entrada es totalmente libre y es para todas las edades. No crean que nada más van a ir los papás o el humano intelectual que tienes en casa. No pueden ir, pueden ir papá, mamá, hijos. Va a haber actividades absolutamente para todos, desde libros, desde círculos de lectura, niños y niñas que leen, exhibición y venta también de lectura. Bueno, va a haber muchas actividades con las que acabamos de mencionar. ¿Qué otras actividades va a haber en este? Bueno, hay actividades de lectura al aire libre, lectura en voz alta, presentaciones musicales, también presentaciones de algunos libros, sobre todo escritos por los mismos niños. Hay un espacio para un concurso de fotografía lectora que se abrió. También hay diálogos con escritores, pero escritores que nos van a platicar de su experiencia de lectura, no tanto como escritores, sino como leen, los que escriben. Y algunos invitados especiales que vienen de lejos y de aquí de la ciudad también. También hay actividades para los más chiquitos, cuentacuentos, talleres, teatro guiñol. Y para los jóvenes, mesas de juegos de lectura, música, trogadores, cineforos también y actividades para todos los gustos. Para todos los gustos. Esto, repito, es a partir de las 9.30 de la mañana hasta las 8.30 de la noche. La entrada es completamente libre. La entrada es libre, gratuita, así que pues déjense una vuelta a casa y teso clavijero este 5.6 de octubre al primer encuentro de lectores Guadalajara 2012. Mónica, muchas gracias. Ay, de nada. Esperemos que muchos lleguen ahí. Queremos mostrar que también podemos hacer eventos en donde el protagonista no es el libro ni el autor, sino los lectores, que realmente somos quienes importamos en el proceso de lectura, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues...